Y hablando de Gru, no tenemos dibujo de Gru, así que Minions, que arremas, que mal me sale, no difujar, ah, si dibujaremos a Gru, no me sale la voz de Gru, pero este es el dibujo, lo pueden ver en Youtube también, y me ayudan si lo comparten, por favor, quedo hermoso, mira